Vámonos Vámonos en este instante No habrás de arrepentirte De compartir el tiempo que nos queda para amar Vámonos a las montañas O tal vez al fin del mundo A la orilla de un río O a la orilla del mar Pero vámonos Vámonos Buscando nuevos senderos Un cielo para los dos Forjaremos nueva vida Vámonos, 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 vámonos ya Buscando nuevos senderos Un cielo para los dos Forjaremos nueva vida Vámonos, 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 vámonos ya Vámonos, vámonos Vámonos a las montañas O tal vez al fin del mundo, a la orilla de un río, o a la orilla del mar Pero vámonos, vámonos, buscando nuevos senderos, un cielo para los dos Forjaremos nueva vida, vámonos, vámonos, vámonos ya Buscando nuevos senderos, un cielo para los dos Forjaremos nueva vida, vámonos, 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 vámonos ya Vámonos, 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 vámonos ya Vámonos